Aries, predicciones semanales. Este es tu tarot de interactivo. Aries, hoy vamos a ver qué es lo que viene hacia ti esta semana. De antemano veo a un Aries con mucha ilusión y muy feliz. Parece que algo bueno va a pasar contigo al inicio del mes. Me encanta, Dios te bendice, ojalá así sea. Iniciales. Pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti durante la semana. Tres iniciales te han dado, ahí están. Consejo en el amor para los de Aries. Está todo saliendo rápido, como que quieres las cosas ya, ¿no? Romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Si estás soltero, bueno, aquí está. Romancia a la vista. Julio te va a recibir así, con un romance a la vista. En julio se predice para Aries un romanticismo desbordante. Estés con quien estés, repito, romanticismo. ¿Listo? Así que bueno, déjate guiar por las mieles del amor. Incluso puedes conseguir azúcar y mezclarla con canela molida y bañarte con esto. Esta situación hará que tu cuerpo, tu alma y sobre todo tu espíritu se endulcen para el amor. Mensaje general. ¿Cómo es que debes recibir la semana o qué es lo que debes tener en cuenta esta semana? Como consejo general de mis ángeles para ti. Una semana de indecisión. Una semana donde tienes de pronto varias preguntas por hacer. Donde alguien te deja un poco confundido, confundida. La luna al revés. Está mostrando aquí confusión y está mostrando incertidumbre. Estás a la expectativa de qué es lo que va a pasar ahora. El fuego puede quemar tu ropa y estás allí tan entretenido en esto que ni sientes. Así es en la vida real y a veces se está cayendo el mundo encima. Y tienes allí un problema mental que no dejas o no ves lo que está pasando a tu alrededor. Entonces yo te invito a poner los pies sobre la tierra. A solucionar tus problemas mentales y no dejarte afectar por los del entorno. Vamos a ver el desarrollo de tu lectura. Yo sé que tienes una pregunta para mí. Y si quieres que yo te la responda, ve al final del video. Yo te estaré respondiendo tu pregunta. Te estaré diciendo con sí y con no a eso que tanto necesitas saber. ¿Ok? No dudes en comentar, suscribirte. Te tendré en cuenta para mis envíos. Energía principal, la carta del colgado. Hay situaciones tóxicas en tu vida que hay que eliminar. Hay hábitos tóxicos en tu vida. Tanta, en cuanto a hábitos, yo siempre he pensado como persona que el hecho de incluso levantarme más temprano hace que mi vida cambie, que mi hábito cambie. Entonces se te invita a esta semana, que es una semana de cambios. Una semana donde debes hacer cambios. Por más mínimo que sean esos cambios, van a favorecer mucho tu energía durante toda la semana. En la parte laboral tendrás muchísimas cosas por hacer. Muchas cosas pendientes, muchas cosas que hacer. Te vas a estresar un poquito, pero aquí el consejo es hay que mantener la calma. La templanza es una persona que por más de que esté ocupado o haciendo o tenga problemas, mantiene la calma y la serenidad. No se deja llevar por esas situaciones negativas, sino que soluciona y su mayor virtud es la calma. Esa debe ser la virtud para ti durante la semana. Parece la carta del 2 de Báculos, que también es la carta de la indecisión, pero que dice que tienes todo bajo control. Esa es una semana donde todo lo que hagas va a estar sobre tu control. Las cosas te van a salir súper bien, sobre todo si vas a ir a un concurso, si vas a ir de pronto a un examen, a algo que te califican. Te va a ir súper bien, todo va a estar bajo control y tendrás muy buenos resultados. En cuanto al amor, la energía principal es el haz de Báculos. El haz de Báculos habla de nuevos comienzos, comienzos positivos, comienzos que traen cambios a tu vida. También dice que esta persona con la que vas a tratar es una persona espiritualmente muy llena y físicamente muy atractiva. El haz de Báculos está anunciando un romance nuevo para todos los de Aries. Si no hablas ni sales con nadie, hay una comunicación, un contacto nuevo que hará que cambie tu perspectiva, que tu energía amorosa cambie. El haz de espadas representa el mensaje de una persona. Una persona que ya te daré sus características, que es una persona de tez clara o blanca, cabellos oscuros quizás, una persona mayor que tú quizás o probablemente un poco gruesita, no es una persona tan delgada. ¿Listo? La reina de copas es una persona que casi poco demuestra lo que siente, pero que esta vez se arriesgará. Así que para lo cual no tengas miedo, el paje de espadas dice no estés a la defensiva ni tengas miedo, recibe esa comunicación de esa persona, ¿Listo? Y mira qué pasa, atrévete a vivir un romance. Los que ya están saliendo, el dos de oro, dudas. O sea, vas a estar todo el tiempo dudando. Sobre todo si estás saliendo con un pisis, esta persona te va a generar mucha duda, mucha incertidumbre, cosas que no te van a convencer del todo. Entonces vas a estar muy pensativo respecto a lo que pasa entre ustedes. Esto quizás porque notas cierto desapego o notas cierto desinterés en algunas cosas de esta persona y esto pues genera en ti un poco de duda. Por otro lado, la reina de Báculos está representando aquí entre ustedes el orgullo. Así que ojo, a veces hay que dejar el orgullo de lado porque el orgullo puede matar las conexiones. Sin embargo, quiero que sepas que tú le gustas mucho a esta persona y que te ve como alguien inalcanzable. Es una persona que sabe tu valor y sabe que mucha gente quisiera estar contigo. Sabe que tiene competencia. Por eso es que esta persona a veces quiere aplicarte la psicología inversa. Así te lo digo. Esa es la verdad. Es la gran verdad. Una persona que lee bastante. Consejo. La carta del loco. Al son que me toquen bailo. Dicen aquí. Como se comporta la persona, te debes comportar tú. No es recomendable dar más. Es más bien recomendable ir a la par. Parejas. Nueve de Báculos. Posibles distanciamientos entre las parejas. O que esta semana no van a compartir mucho entre parejas. Y esto puede afectar un poco la relación. Porque puede darse a problemas y pleitos, diálogos. Porque no hay comunicación constante. Parece que vas a estar muy ocupado. O la otra persona va a estar muy ocupada. Que no va a haber tiempo para comunicarse. Entonces la falta de comunicación hará que esa conexión se desbarate un poco. El fin de semana sí los veo juntos. Pero posiblemente discutiendo. Entonces trata de mantener una conversación amena y fluida con tu pareja durante la semana. Para evitar, no sé eso, ¿listo? Para evitar disgustos. Porque a veces lo que a mí me parece que no disgusta al otro sí. Recuerda que somos seres humanos y somos completamente distintos. Entonces cuando se lidia con una pareja hay que tratar de hacerle sentir bien. Exes. La rueda de la fortuna son cambios. Cambios importantes. La rueda de la fortuna es como que el destino gira y pasa lo que tiene que pasar. Verás ante tus ojos a una persona rendida hacia ti. Es decir, que si ese ex era orgulloso. Se mostraba de carácter orgulloso. Que no quería que una cosa, que otra. Durante esta semana verás a una persona más pasiva, más tranquila. Verás a una persona más dispuesta al diálogo. Verás a una persona con más carisma hacia ti. ¿Por qué? Porque esta persona todavía está enamorada de ti. Esta persona todavía tiene sentimientos. Es una semana donde esta persona bajará la guardia y no se mostrará tan peleón, tan peleona. Sino que por el contrario va a querer agradarte un poco más. Quizás porque necesita algo de ti. Uno. Quizás porque quiere recuperarte. Dos. O quizás porque experimentó y se dio cuenta que no es lo mismo. Respondo tus preguntas con sí y con no. Elige solamente una de estas cartas que está aquí y yo te voy a responder. Opción número uno es un sí. Opción número dos es un sí. Opción número tres es un no. Si te gustó esta lectura, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Yo te quiero mucho, Arias. Gracias por estar aquí. Dios te bendice. Chao, chao. Chao.